Buenas noches. Bienvenidos a la clase de Excel Básico. Este día iniciamos ya lo que es la cuarta semana de este curso. Cuarta y última semana ya de este curso de Excel Básico, ¿verdad? Esta semana, pues como lo hemos venido mencionando en las clases anteriores, vamos a tener clases, finalizamos, de hecho, lo que es el curso el día viernes, ¿verdad? Esta semana vamos a tener el respectivo azueto del día 2 de noviembre, que será el próximo miércoles, así es que vamos a tener ahí una pequeña pausa, ¿verdad? Y esperemos, pues, que los demás días no tengamos suspensión de clase por las próximas lluvias que se aproximan, si nos hemos podido dar cuenta por ahí en las noticias, ¿verdad? Pues al parecer tendremos de nuevo por ahí un poco de lluvias fuertes por un nuevo huracán que está próximo para acercarse a esta zona de Centroamérica, ¿verdad? Pero esperemos, pues, que no tengamos inconvenientes. Según algunas noticias, esto va a ser por ahí como por el jueves y viernes, que va desde el día miércoles en la noche quizás, que eso genere fuertes lluvias en nuestro país, pero esperemos, pues, que esto no nos afecte y que no tengamos interrupción de clases para el día jueves o para el día viernes, que estaríamos ya cerrando lo que es este curso de Excel básico, ¿verdad? Solo el día miércoles que vamos a tener esa suspensión de clases por el respectivo azueto de ese día y posteriormente, pues, continuamos jueves y viernes, ¿verdad? Por esa suspensión del día miércoles es que esta semana, pues, vamos a terminar y hacer el cierre ya del curso, lo que es el día viernes 4 de noviembre. El día jueves vamos a dejar ya finalizados lo que son los laboratorios, ¿verdad? Como siempre se los he estado mencionando, los laboratorios deben de realizarse antes y para que el día del cierre del curso, ¿verdad? Si alguien ese día tiene algún inconveniente, más con eso que se esperan lluvias, como les estaba comentando, pues, ya no tengamos ahí, ¿verdad? Es la inconveniente de decir alguien no tiene energía, no tiene acceso a internet y por eso no ha podido hacer él el examen final del curso, ¿verdad? Entonces, no, mejor hay que, ya sabiendo que nos esperan esos días que de nuevo vamos a estar en esas condiciones climáticas, pues, lo mejor es ir avanzando un poco antes, ¿verdad? Hoy vamos a hacer este primer laboratorio de la sección 4. Este lo vamos a realizar el día martes, este el día viernes o el día jueves junto con el examen final que lo estuvimos viendo en la pasada clase y estuvimos viendo, pues, que tiene alrededor de, no recuerdo si eran 14 o 15 preguntas por ahí. Y así ya todo, ya tenemos todo finalizado, pues, el día viernes, ¿verdad? Desarrollamos la clase que nos corresponde. Miren, los temas para esta cuarta sección son acerca de las tablas y las gráficas básicas de Excel o los gráficos. Estas gráficas básicas, pues, son los que también se llaman gráficos estadísticos. Perdón. Este, el tema para este día es acerca de las tablas. Las tablas son unas herramientas de Excel, ¿verdad? Ya más o menos hemos estado viendo lo que son algunos ejemplos de tabla. En el, cuando vimos el tema acerca del pegado especial, yo les mostré ahí lo que sucede con la herramienta tabla, ¿verdad? Para mostrarles cuándo tenemos que utilizar lo que es un pegado especial. El día de mañana tendremos lo que es la herramienta de buscar y reemplazar dentro de Excel. El próximo jueves continuamos con lo que es la modificación de las tablas. Pero en este caso yo voy a aprovechar este día jueves para iniciar el tema de lo que son los gráficos estadísticos, ya que en este temario, pues, únicamente se habla o alcanza el tiempo para trabajar con lo que es el gráfico circular. Y Excel dispone de muchos tipos de gráficos. Entonces, aquí como se repite, no es que se repite, sino que se alarga un poco el tema acerca de las tablas. Entonces, lo vamos a ver, vamos a distribuir por ahí un poco el tiempo de manera de trabajar un poco lo que nos quede pendiente de las tablas. y quizás unos 30 minutos aprovechamos para comenzar con el tema de los gráficos estadísticos, ya que en un solo día, pues, ese tema es bien poco. Y así vamos a terminar lo que es este curso de Excel básico. El tema de este día, como les estaba mencionando, aquí tenemos la información acerca de las tablas. También quiero comentarles que este día no hay lo que es una plantilla de trabajo, sino que lo que nos pide es que elaboremos este modelo de base de datos o de una pequeña tabla, ¿verdad? Que posteriormente le aplicamos lo que es la herramienta tabla. Entonces, yo abrí un nuevo libro en el cual agregué esta tabla para aplicar filtros, la agregué a este libro, pero aquí tengo también ya los datos para trabajar lo que él nos muestra en el video. Además, por acá dice que la tabla, ¿verdad? Que este ejercicio se rellene con los datos de la función aleatorio.entre para rellenarla, dice, posteriormente practica lo que vimos en clase para aprender sobre las propiedades de la tabla. Las herramientas de las tablas tienen varias propiedades y vamos a ir una a una aplicándoselas a ese ejercicio de tabla y también a lo que es una base de datos un poco más extensa porque aquí podemos ver mucho mejor lo que es esta herramienta, ¿verdad? Que con un pequeño ejercicio. Yo, como les menciono, he elaborado esto para que podamos trabajarlo en base a cómo él lo trabaja también. Y dice que una vez que lo tengamos elaborado, ¿verdad? Lo rellenemos con los datos con lo que es la función aleatorio.entre. ¿Cómo se utiliza esa función? Voy a mostrarles por acá esa función. A ver, le voy a colocar primero aquí todos los bordes. y posteriormente lo rellenamos. ¿Cómo vamos a hacer para rellenar una tabla, un cuadro, una base de datos con la función aleatorio.entre? Vamos a iniciar. Mire, esta función, ¿verdad? Igual, introducimos el signo igual y cuando nosotros comenzamos a escribirla, aquí nos aparece ya esta función. Dice que devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Nosotros tenemos que colocar, ahí está, los argumentos de esta función son colocar un número inferior y un número superior. Y como la utilidad de esta función es rellenar, complementar, entonces esos números que se encuentran entre ese número inferior y ese número superior son los que la función me va a devolver según donde yo arrastre esta función. Voy a colocar, por ejemplo, 150. Mire, punto y coma, 250. En el rango de 150 a 250, esas son las cantidades que esta función me va a devolver. Por ejemplo, aquí me devolvió la cantidad de 220. Incluye, ¿verdad? Está dentro de ese rango. La voy a arrastrar de forma vertical y mire todas las cantidades que me ha devuelto. Están de 150 a 250. Voy a arrastrarla ahora de forma horizontal y ahí me va a complementar estas celdas con números que van a estar siempre dentro de ese rango que yo he establecido que fue 150 a 250. Inclusive ella cambia, si ustedes se fijan, aquí hay un 160, aquí está un 169, cambió a 186. No hay, creo que no hay números repetidos, pero están siempre en el rango de que yo coloqué. Para eso se utiliza esta función, aleatorio.entre. Para complementar, ¿verdad? Si queremos hacer un listado en el que los números vayan así de manera aleatoria entre un rango, pues utilizamos lo que es esta función. Vamos a ver. Aquí tiene, esta es la tabla. Miren que aquí nos dice, dice elabore la siguiente tabla en Excel. Entonces ustedes para practicar este ejercicio tienen que elaborar esta tabla, ¿verdad? Y rellenarla de esa manera que yo la he hecho para que pongan en práctica lo que es la función aleatorio.entre. Vamos a ver el video acerca de toda la información que nos tiene aquí de la tabla y después comenzamos a practicarla. Bien. Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos en su totalidad cinco meses y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentran dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas las tablas dinámicas las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla. herramientas que más adelante vamos a utilizar incluso también la tabla dinámica entre otros y uno muy importante las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contenido. Bueno, ahí teníamos ya el video de esta clase. Casi no trabaja mucho él con lo que es la herramienta tabla. Solo nos muestra cómo hacerla, pero yo como les mencionaba hace un momento voy a avanzar lo más que pueda este día con la tabla para que el próximo jueves nosotros dejemos ya iniciado el tema de los gráficos ya que según la programación pues ese día vemos de nuevo las propiedades de las tablas y lo podemos trabajar desde este día para tener un poco más de espacio y avanzar más con los gráficos. Aquí tengo yo ya mi tabla que voy a utilizar mi base de datos que voy a utilizar para crear o aplicarle lo que es el atributo de tabla que se encuentra en la pestaña insertar. Aquí tenemos el ícono para crear la tabla estos dos son para trabajar lo que son las tablas dinámicas que este contenido pues son parte de lo que es el módulo de Excel intermedio. Tal y como él los menciona en el video para crear una tabla lo podemos hacer sin ni siquiera tener datos introducidos dentro de una hoja se lo voy a demostrar aquí basta con que le hagamos clic al ícono de la tabla y nosotros seleccionemos las celdas en las cuales queremos aplicar lo que es el atributo de la tabla activamos la casilla de verificación que la tabla va a tener encabezado miren y aquí tenemos ya lo que es nuestra tabla sin datos porque no no tenía datos al inicio verdad pero esto ya tiene lo que es las propiedades tabla entonces aquí verdad es un caso diferente porque ya tenemos lo que son los datos todo esto lo rellené con lo que es la función aleatorio punto entre por aquellos que se acaban de conectar verdad esto lo complementé no son datos que digité de forma directa sino que son datos que saqué con lo que es la función aleatorio punto entre tal y como lo pide aquí en el en este apartado que nos dice que elaboremos este estos datos verdad esta base de datos y que la complementemos con esta función entonces eso yo ya lo realicé y ahorita voy a convertir este rango de celdas en lo que es el atributo de tablas de excel no es necesario que nosotros seleccionemos todas las todas las celdas con los datos verdad basta con que nosotros tengamos activa una celda dentro de ese rango de celda donde se encuentran los datos y de esa manera pues la herramienta tabla nos va a hacer la selección es mucho mejor que ella nos realice la selección a que lo hagamos nosotros ya que en la base de datos un poquito grandes a nosotros se nos puede quedar alguna fila o alguna columna fuera en este caso pues como es corta verdad aquí a simple vista pues podemos ver que todo está seleccionado este apartado casilla de verificación de la tabla tiene encabezados es importante seleccionar para que él identifique que estos son los encabezados en los cuales él va a activar lo que es estas flechitas estas flechitas si ustedes se recuerdan son de lo que es la herramienta de filtro la tabla activa automáticamente lo que es la herramienta de filtro pero eso no significa que sea porque es propia para filtrar no verdad tiene otras herramientas lo primero que vamos a ver es ver las herramientas de tabla tenemos lo que es esta pestaña emergente que solo se va a activar cuando la tabla esté seleccionada cuando la tabla deja de estar seleccionada pues cuando yo le hago clic en un rango o en una celda o en un rango de celda fuera de esta tabla no está en la pestaña emergente de tabla cuando yo le hago un clic dentro de las celdas que contiene la tabla entonces se activa diseño de la tabla es la pestaña que nos va a mostrar en la cual vamos a encontrar lo que son primero que nada los estilos de la tabla eso se utiliza mucho para representar esos datos verdad para convertirlos en ese tipo de de estilos en donde hay colores donde las columnas o las líneas o las filas resaltan miren este creo que son alrededor de tres grupos vamos a ver están estos en donde no tiene ningún color verdad únicamente tiene lo que son las flechitas luego vienen todos estos diferentes diseños estos son un poco que cambian todo el fondo de la tabla vamos a ver voy a dejar este voy a dejar y una vez que ya hemos aplicado los estilos verdad de la tabla pasamos a las siguientes herramientas que son todas estas casillas de verificación con las opciones del estilo de la tabla la primera es esta casilla con la opción del botón de filtro miren de esta manera desactivamos que esta tabla tenga lo que es el botón para filtrar y eso no significa que esto no es una tabla claro que es una tabla lo único que no tiene la flechita del botón de filtro porque se la hace desactivado como vamos a saber si una una base de datos es o no una tabla simplemente porque se va a activar la herramienta de diseño de tabla esto de los colores no porque en algún momento podemos quitar a esta a esta tabla la podemos desactivar miren aquí se encuentra esa opción dice convertir en un rango ya no quiero que esto sea una tabla verdad quiero que sea en un rango de celdas normal dice desea convertir la tabla en un rango normal si en este momento esto ya no es una tabla no aparece por ningún lado lo que es la pestaña emergente de tabla entonces esto ha perdido la propiedad de tabla pero me queda con este estilo de colores en cuanto al encabezado y las celdas pero eso no quiere decir que sea una tabla mucha gente utiliza estos estilos de tabla verdad le aplica a este rango de celdas lo que es el atributo de tabla y posteriormente lo quita únicamente lo que desean es que les quede con estos diseños ya que son bastante propios verdad personalizados y les ayuda a resaltar el contenido de las celdas dando eligiendo esos estilos pero posteriormente pues quitan ya lo que es la herramienta de tabla verdad esto ya es un rango de celdas normal de nuevo vengo a aplicar lo que es la tabla aquí está ya mire aquí se va contabilizando cuántas tablas yo he creado por eso va a decir tabla 4 porque esta es la cuarta tabla que yo realizo en este libro verdad a pesar de que yo la desactive le desactive el atributo de tabla pero ya queda contabilizada que ya fue una tabla y posteriormente si yo vuelvo a hacerla de nuevo entonces va a decir tabla 5 a eso se refiere este nombre de la tabla verdad dice edita el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencia a la misma en fórmulas podemos guardar el nombre le podemos asignar el nombre para un nombre para que ya no quede guardada como tabla 4 continuamos entonces este venimos aquí verdad con el icono de botón de filtro si uno quiere se lo desactiva y si no lo deja visible pero para que se utiliza ese botón de filtro pues para filtrar verdad se recuerdan el tema que vimos acerca del filtro en los cuales pues podemos filtrar de acuerdo a los datos que la columna contenga de la columna mes 1 a mes 5 lo único que vamos a utilizar a poder utilizar son los filtros por número porque en esas celdas lo que se encuentra son números y aquí en la celda en la celda que tiene el listado de los vendedores pues vamos a poder utilizar el filtro de texto ya que tenemos lo que es el listado de los vendedores si ustedes se fijan que estos números están cambiando es por la misma razón de la función aleatorio punto entre ahora estas otras casillas de verificación que dicen primera columna mire se utiliza para resaltar el texto que tenemos dentro o el contenido de la primera columna última columna si sabemos que en la primera columna y en la última columna pues se encuentra digamos como la información más importante dentro de esa tabla podemos utilizar esas casillas de verificación para resaltar el contenido de esta como por ejemplo que aquí se tengan listado de vendedores y aquí se tengan los totales verdad son datos más importantes dentro de toda la tabla entonces al activar estas casillas de verificación esos datos van a resaltar ahora esta opción que dice filas con bandas o columnas con bandas se utilizan mire pero depende del estilo de del estilo de celdas que nosotros tengamos los estilos de la tabla que nosotros hayamos aplicado para que esos estilos puedan aplicarse en este caso no vamos a ver que aplique columnas con bandas porque ya aquí tienen bandas vamos a ver filas con bandas tampoco vamos a ver pero aquí podemos ver el ejemplo de cómo sería mire si lleva filas con bandas significa que una fila sí y una no va a aplicar lo que es el color y en el caso de las columnas si no tienen color un estilo que seleccionemos pues entonces se le va a aplicar vamos a ver voy a venir a agarrar uno de los estilos que no tienen vamos a ver que no tienen color no me lo cambia en mi no cambia en mi tabla vamos a ver tengo que desactivarle vamos a ver convertirle en un rango normal tengo que venir a quitar en los estilos de celda venir a aplicar lo que es un estilo el normal verdad en los estilos de celda y ahora que lo vuelva a aplicar en tabla mire tabla 5 dice ahora sí ahora sí me va vamos a ver miren ahí están las columnas con bandas y las filas y las filas con bandas esto más que todo es para resaltar el contenido de ella verdad y dependiendo del estilo de la tabla que tengamos porque si tenemos ya uno de los otros estilos que cubren todo lo que es el fondo pues entonces no vamos a utilizar estas casillas porque no vamos a poder ver cómo realizan los cambios esto de la primera y última columna ya lo teníamos aplicado la fila de encabezados mire la podemos también activar o desactivar o mostrar o ocultar porque se oculta completamente verdad ahora si quitamos la fila de los encabezados de nuestra tabla entonces el botón de filtro como ustedes pueden ver aquí se va a desactivar porque ya no tenemos los encabezados que es a donde se activa el botón para filtrar en este caso verdad yo si me interesa que se muestre la fila con los encabezados ya que ahí tengo el botón de filtro continuamos la fila de los totales esa es una de las herramientas principales de la tabla la fila de los totales ya que nos permite sacar totales pero no significa que siempre vamos a sacar sumatoria de esos datos que tengamos por ejemplo esta fila de totales hace que en cada una de las celdas de la columna inferior se muestre una flechita pero esa flechita se va a mostrar únicamente cuando nosotros hagamos un clic en su interior si nosotros no no activamos esa celda verdad no vamos a saber que ahí hay una flechita que la cual tiene activado lo que es la herramienta de totales y dentro de esta flechita que tenemos opciones de funciones opciones de cuáles funciones de este listado que tenemos acá o inclusive que podemos ir a unir esto con lo que es el asistente de funciones y buscar una función específica que nosotros queramos utilizar dentro de este rango de celdas pero en este caso yo voy a utilizar aquí diferentes funciones por ejemplo en este caso yo quiero lo que es la suma para saber de cuánto son las ventas de estos cinco vendedores en el total de los meses bueno aquí sería aquí no es un total porque esta no es una sumatoria sino que este es del mes cinco pues en el mes cinco yo quiero saber la sumatoria y aquí está ya que son novecientos treinta y dos en el mes cuatro yo quiero lo que es un promedio de las ventas mire el promedio de venta verdad dice que fue de doscientos ocho en el mes cuatro en el mes tres yo quiero lo que es la venta máxima la venta máxima en este caso fue de doscientos treinta y cinco en el mes dos yo quiero saber lo que es la venta mínima la función max dentro de excel se utiliza para encontrar el valor máximo dentro de un rango de datos numéricos y la función mínimo pues para obtener el valor mínimo verdad en este caso de esas ventas de esa columna que tengo seleccionada que en este caso pues es ciento setenta que otra función tenemos por ejemplo si yo tuviera aquí un listado de varios vendedores y no tengo a la vista cuántos vendedores son o cuántos datos hay en una tabla de datos pues entonces utilizo lo que es la función contar números la función contar números lo que ha realizado es la cuenta de uno dos tres cuatro cinco y por eso aquí lo que me devuelve pues es el valor de cinco que en este caso sería el total de vendedores por el cual tenemos verdad estos cinco meses de ventas estas son algunas de las opciones de lo que es la tabla voy a pasar vamos a ver voy a pasar a la siguiente base de datos de que tengo verdad que copié y agregué a este nuevo libro para que aquí podamos ver un poquito más de actividad en cuanto a lo que es esta herramienta de tabla ya que aquí pues son los datos bien cortos verdad y además estos dos tales nos están cambiando debido a que la he rellenado verdad con lo que es la función aleatorio punto entonces le voy a aplicar a esta base de datos lo que es una tabla venimos de nuevo verdad tabla miren esto es lo que le digo que es mucho mejor que la herramienta nos seleccione todos los datos dentro de nuestra base de datos para evitar que nosotros dejemos fuera lo que es alguna fila o alguna columna y ahora sí ya tengo aquí mi base de datos con lo que es la herramienta también de tabla igual verdad puedo resaltar aquí tenemos de nuevo lo que es las filas miren las filas en este caso serían sin bandas y aquí pues las filas con bandas resaltar los datos de la última columna y resaltar los datos de la primera columna de la misma manera puedo ocultar los encabezados o mostrarlos y la fila de totales en esta tabla pues sí vamos a ver un poco de mayor utilidad en cuanto a la fila de los totales aunque únicamente lo podemos ver en la columna donde tenemos los pagos porque en la columna donde tenemos lo que son textos verdad que es lo único que vamos a poder sacar aquí está ya lo que son aquí en el caso de los pagos voy a activar lo que es la función suma y cuando nos muestre verdad ese signo de numeral ya sabemos que lo que es el ancho de la celda no nos permite ver todo la cantidad numérica que se ha activado entonces nosotros la vamos a hacer un poquito más ancha ahora en todas estas lo único que podemos utilizar vamos a ver aquí promedio no verdad este es un error de las funciones entonces no podemos sacar promedio cuando lo que tenemos es texto dentro de ese rango de celdas aquí lo que voy a utilizar es la función contar vamos a ver recuento la función en este caso que nos que aplica verdad es la función recuento y este 32 corresponde a que hay 32 datos dentro de esta base de datos aquí podemos ver que llega hasta la fila 36 pero al irnos al inicio aquí podemos ver que inicia desde la fila 5 ya que en la 4 están los encabezados y arriba pues tenemos lo que son también filas en blanco verdad y aquí tenemos lo que es el encabezado esa función la podemos aplicar en todas estas celdas en donde lo que tenemos es texto y de esa manera pues podemos saber cuántos son los datos que tenemos pero no únicamente los datos que tenemos cuando tenemos la celda completa sino que se recuerdan aquella hojita que les mostré cuando vimos lo que es el pegado especial comenzamos nosotros a filtrar porque aquí tenemos también ya lo que son las flechitas aplicadas del filtro entonces nosotros podemos hacer ya un análisis de tabla porque esta ya es una tabla entonces podemos comenzar a hacer un análisis y un filtro a esta tabla como por ejemplo para saber cuántas sucursales tenemos en la zona de Chalatenango tenemos 11 perdón cuántas ventas se realizaron porque estamos hablando aquí de zonas cuántas ventas se realizaron en la zona de Chalatenango pues se realizaron 11 ¿verdad? y cuánto fue el total de esas ventas aquí tenemos esta cantidad esto lo venimos a copiar y lo pegamos con el pegado especial como se los mostré al inicio de este curso cuando vimos el tema de pegado especial y esto lo hacemos ¿verdad? utilizando lo que es la herramienta tabla en la cual utilizamos lo que es el filtro ¿cuál es la diferencia si solo queremos utilizar el filtro? que entonces no tenemos lo que es la herramienta total esto de la herramienta total lo tenemos únicamente cuando tenemos activo lo que es la herramienta tabla con el filtro podemos filtrar sí pero no podemos sacar lo que son la sumatoria de las cantidades entonces la tabla ¿verdad? se utiliza para sacar análisis y para poder filtrar dice que las tablas son muy útiles porque además de almacenar información incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda y eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros venimos y filtramos por ejemplo queremos filtrar un producto ¿verdad? seleccionamos venimos a utilizar lo que es el filtro y queremos saber cuántas ventas se han realizado específicamente de este producto y ahí podemos ver que se han realizado cuatro ¿tenemos que contarlo? no ¿verdad? ya lo que es la función recuento aquí nos da el total ¿verdad? quiénes fueron los vendedores que han vendido este producto en qué zona se han vendido Chalatenango son Sonate y Santana y cuánto ha sido el total de ventas en base a este producto queremos el promedio entonces cambiamos inmediatamente ¿verdad? el promedio de ventas de este producto corresponde a los 64.378 en qué sucursales de bancos o en qué agencias bancarias perdón se realizaron estos depósitos porque estos son números de remesa aquí nos lo muestra también ahora quitamos ese filtro ¿verdad? y la cantidad de aquí ya no es de un millón seiscientos mil y tanto que es la sumatoria de todas estas ventas sino que lo que tenemos es la función promedio que nos indica promedio que nos indica que el promedio de ventas de toda esa tabla anduvo por los 51.680 queremos vamos a ver la venta máxima que se realizó aquí está la venta máxima fue de 96.807 la venta mínima que se realizó fue de 10.202 entonces aquí tenemos ¿verdad? como les mencionaba más funciones para que podamos ir a aplicarlas desde nuestra herramienta de tabla y tenemos también lo que es la sumatoria de todo que nos lleva al millón 653.761 no sé si hay preguntas hasta aquí ¿estamos bien? hoy han estado un poquito calladitos ¿y será posible que comparta esa tabla para para se la voy a sí se la voy a se la voy a compartir entonces ahí en el grupo cuando termine la clase ahí se la voy a compartir para que ustedes la puedan aplicar todo esto ¿verdad? lo que es la función la fila aquí de los totales no se les olvide ¿verdad? que la tienen que activar ¿qué pasa si yo desactivo lo que es así como en este momento la fila de totales pues entonces se fue ¿verdad? ya no tenemos aquí que es en esta última celda ya no tenemos aquí a dónde sacar lo que son aplicar lo que es todas esas diferentes funciones ¿qué tenemos que hacer entonces de nuevo? venirla a activar la fila de los totales y le va a mostrar según la última función que ustedes tengan seleccionada entonces siempre hay que estar por ahí un poquito pendiente porque por ejemplo aquí voy a dejar activa la función max para saber cuál es la venta máxima la voy a desactivar se va a quitar y ahora que la venga a activar de nuevo ¿verdad? igual la última función que activamos entonces es importante cuando ya activemos la fila de los totales venir a ver acá cuál es la última función que se ha utilizado y si no pues cambiarla para mostrar la información que a nosotros nos interesa ¿verdad? como en este caso la suma y en estos otros casos pues lo que es la cantidad de datos que tenemos y sobre todo cuando aplicamos el filtro hemos estado viendo aquí lo que son los estilos de la tabla y lo que son los botones ¿qué más tenemos con la tabla? pues ya vimos ¿verdad? aquí que podemos convertir cuando ya no queremos una tabla ¿verdad? ya no vamos a utilizar la herramienta y lo queremos convertir en un rango normal quitarle lo que son los atributos de tabla entonces simplemente elegimos convertir en un rango normal y quitamos a esa base de datos todo lo que son las propiedades tabla ¿podemos dentro de una tabla quitar los duplicados? sí pero ¿de qué duplicados vamos a necesitar quitar? tenemos que evaluarlo bien aquí tendríamos que elegir una columna en la cual queremos quitar los duplicados por ejemplo si yo quito los vendedores entonces solo me van a quedar ¿verdad? una vez el vendedor dentro de esta tabla pero como esta es una tabla de venta ¿verdad? no aplica que quitemos ni siquiera los vendedores ni los productos porque los productos solo son cuatro y se repiten dentro de esas 32 celdas los pagos tampoco los podemos quitar ¿verdad? dentro de una tabla porque son datos que aunque se repitan pues son pagos que se han realizado igual la zona ¿verdad? o sea que para utilizar esto de quitar duplicados tenemos que ver qué tipo de datos es el que estamos utilizando pero si es una base de datos en donde aplica que se tengan duplicados porque son vendedores o son productos que se yo otro tipo de datos pues entonces no vamos a utilizar esta opción para quitar los duplicados tenemos otra herramienta aquí que se utiliza que se llama insertar segmentación de datos esto se utiliza también en lo que son las tablas dinámicas vamos a activarlos por acá esta es una forma de filtrar perdón en la cual a través de pequeños rectángulos que se muestran en la pantalla aplicamos un filtro pero tenemos que elegir de todos los encabezados que la tabla tiene qué es lo que nosotros queremos ver voy a elegir por ejemplo la zona y el vamos a ver la zona y el producto quiero ver nada más voy a activar dos aquí vamos a activar las casillas de verificación de las columnas a las cuales queremos aplicar lo que es una segmentación de datos y estos son los rectángulos que se van a activar en los cuales nosotros vamos a venir a filtrar todos ellos tienen su propia pestaña emergente que se llama segmentación aquí podemos cambiar el tamaño aunque aquí pues fácilmente los podemos arrastrar y aquí podemos venirlos a personalizar también en cuanto a lo que es la apariencia de ellos de primero les van a aparecer con lo que es el formato de la tabla pero ya una vez que ustedes los han agregado activado en su tabla pues pueden venir a elegir el formato aquí o el color que ustedes desean ¿cómo se utiliza esto? pues esto es una forma diferente de filtrar miren aquí tienen el ícono de filtro ¿verdad? en este caso borrar filtro no no hemos filtrado por lo tanto no hemos no está activo el botón para borrar ¿cómo se filtra aquí? aquí usted elige por ejemplo los productos aquí están los cuatro productos que contiene esta tabla por ejemplo yo quiero ver este tipo de producto una vez que yo le haga clic se va a resumir en la tabla este producto miren aquí está resumido exactamente hay 15 15 veces aparece ese producto ya no son 32 porque está filtrada ¿verdad? entonces aquí lo puedo ver que únicamente ¿verdad? aquí se ha aplicado el filtro miren ¿cómo vamos a identificar en qué columna el filtro se ha aplicado? aquí en esta flechita tenemos que venir a ver ¿verdad? cuál es la flechita que ya tiene lo que es la herramienta filtra filtro en su interior las demás están en el icono de flechita y él ya tiene lo que es el filtro entonces aquí estoy filtrando a través de lo que es la segmentación ¿por qué podemos activar varios? porque aquí este producto si yo decido verlo únicamente por ejemplo en el departamento en la zona de Santa Ana entonces he aplicado dos filtros a la tabla este producto únicamente en Santa Ana se vendió digámoslo así llamémoslo así tres veces ¿verdad? en Santa Ana los depósitos se hicieron en los bancos agrícola y Coscatlán y el pago o la sumatoria total de la venta fue de 132.238 quitamos el filtro lo voy a quitar miren quito los dos filtros y de esta manera pues la tabla vuelve de nuevo a su forma original y aquí tengo siempre lo que es la herramienta para de segmentación con la cual yo puedo seguir filtrando ¿qué deseo ahora? lo puedo hacer de diferentes formas hoy quiero ver las ventas únicamente de la sucursal que se encuentra en la zona de San Miguel ¿cuántos hubieron? ¿cuántas ventas se hicieron en este departamento? seis aquí aparecen únicamente tres productos ¿cómo vamos a identificar los productos que se vendieron si no queremos nosotros estar utilizando las barras de desplazamiento para movernos dentro de lo que es esa base de datos y de esa tabla ¿verdad? y decir la tenemos que mover hacia arriba o hacia abajo no es necesario en estos pequeños cuadritos de segmentación los colores que quedan activos se recuerdan que le apliqué el color verde entonces los que quedan en color verde son los que cumplen con ese criterio de filtro que yo utilicé seleccioné San Miguel los demás están digamos en ese color gris entonces este producto no se vendió dentro de la zona de San Miguel solo estos tres y si queremos corroborar entonces sí venimos a ver lo que es la tabla quiero ver qué productos se vendieron en Sonsonate en Sonsonate únicamente se han vendido estos dos productos estos no aquí puedo verlo dentro de la tabla esos no entran dentro de esta segmentación en el departamento de Santa Ana San Vicente igual solo dos San Miguel fueron tres y Chalatenango fueron los cuatro entonces esta es otra forma de filtrar los datos de una tabla como les digo esta herramienta de segmentación también se utiliza dentro de lo que son las tablas dinámicas queremos quitar un filtro lo quitamos desde aquí desde acá verdad lo vamos a filtrar cuando ya no queremos utilizar estos pequeños cuadritos de segmentación cómo los vamos a eliminar si no tienen el botón cerrar pues la manera más fácil de eliminarlos verdad o de cerrarlos es que los seleccionemos y presionemos la tecla suprimir quitamos ya lo que son los cuadros de segmentación dentro de las tablas dinámicas se utilizan también con lo que son las fechas tiene que tener una tabla dinámica con fecha para que los pueda utilizar inclusive aquí vamos a utilizarlos ahora con fecha y con vendedor aceptar aquí están me gusta cambiarles el color para que sea más fácil identificar verdad cuando ya estamos filtrando ya que si los tengo del mismo color de la tabla pues entonces no se distingue mucho verdad aquí ya se aplicó un filtro sin querer ahora sí tengo la segmentación de los vendedores y tengo las fechas por ejemplo voy a filtrar por vendedor yo quiero saber de este vendedor que se llama Marcos Andrade en qué fechas fue las que él vendió vendió el 8 del 12 y el 7 del 12 del 21 esas fueron las fechas en las que vendieron vendió verdad este vendedor cuánto vendió pues no no tenemos aquí lo que es el el filtro de los pagos aunque aquí lo podemos ver verdad porque nuestra base de datos nuestra tabla pues es pequeña entonces aquí lo podemos ver que fueron 45 mil la sumatoria total de sus ventas quito este filtro y vengo a buscar otro vendedor por ejemplo Oscar Hernández vendió verdad igual el 7 del 12 y el 5 del 11 de cuánto fueron sus ventas de 75 mil 258 entonces así es como funciona esta segmentación aquí estoy filtrando por vendedor lo queremos hacer en el caso contrario buscar quienes vendieron en una fecha específica específica pues entonces lo buscamos verdad aquí nos desplazamos entre las diferentes fechas y venimos a buscar por ejemplo el 21 de diciembre del año 21 quienes vendieron aquí tenemos que mover esta barra de desplazamiento para buscar porque todos estos vendedores el que no estén resaltados de este mismo color me indica que no cumplen con este criterio que yo he seleccionado en este caso fue únicamente José Zelaya y aquí podemos ver sus ventas quitamos esta ese filtro verdad y venimos a buscar otro el 4 del 11 del 2020 quienes entran en esta fecha específica igual solo Nelson con una venta verdad un total de venta digamos de 63 mil dólares entonces así es como se utiliza la segmentación que no es más que otra forma de filtrar ya no los utilizo los selecciono suprimir puede tener todos los filtros que usted utilice con la segmentación basta únicamente que cuando lo vaya a activar pues aquí seleccione las casillas de verificación entre más opciones tenga pues mucha más variedad va a poder ver verdad en cada uno de los de las casillas de verificación de las columnas que usted active solo tiene que ir identificando verdad cuáles son los colores que resaltan y esos indican que son los que cumplen con ese criterio de segmentación es una forma diferente de filtrar de hecho aquí la misma herramienta pues tiene el icono de lo que es el filtro dice inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva la segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos tablas tablas dinámicas y gráficos dinámicos lo que les estaba mencionando que esta herramienta también se utiliza en lo que son las tablas y los gráficos dinámicos creo que vamos a llegar hasta aquí con el tema de las tablas como ya les mencioné verdad se los voy a compartir ya otro momento esa base de datos para que ustedes lo puedan practicar también quiero ver nos estaban escribiendo por ahí Pablo Avendaño dice bueno Pablo yo vi conectado por aquí a don Pablo no sé si dice ah no no don Adelio es que está conectado don Pablo por aquí dice que tuvo problemas con su equipo por eso no se pudo conectar esperamos que lo pueda que lo solucione verdad para que el día de mañana pueda conectarse ya que estamos en la última semana de clases y aquí como les mencionaba con esta tabla pues ustedes pueden tener diferentes opciones de filtros y con eso pues no no hay mucho verdad no hay mucho aquí como utilizar el filtro ver mayor inclusive lo de la segmentación verdad aquí no tiene mayor efectividad como cuando ya vemos tablas pues que contienen un poquito más de datos tenemos lo que es el laboratorio verdad el día de mañana el laboratorio fíjense que está hasta el segundo tema pero yo lo estuve revisando justo hoy temprano antes de conectarnos de iniciar la clase lo estuve revisando pues y no tiene ninguna pregunta acerca del tema de mañana todo es acerca de la herramienta tabla entonces pues lo vamos a realizar este día y mañana pues hacemos este que únicamente creo que tiene preguntas del tema del día de mañana no este tiene preguntas del día jueves de modificar las tablas pero como nosotros ya casi cubrimos todo lo del tema de las tablas pues el jueves como le mencionaba vamos a avanzar con los gráficos veamos entonces lo que tiene este laboratorio dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación el nombre se le da a la primera el nombre se le da a la primera ahí de seguro es fila a la primera fila en una tabla de excel se llama encabezado si verdad esto es verdadero aquí lo que nos quiere lo que nos quiere decir es que si el nombre que recibe la primera fila de una tabla en excel verdad que se llama encabezado y eso pues es verdadero verdad y colocamos los encabezados los cuales nos ayudan a identificar el contenido de esa columna responda verdadero o falso a la siguiente afirmación las tablas en excel no nos ayudan a ordenar los datos ingresados porque se ordenan por filas y columnas en toda la hoja de cálculo esto es falso verdad si nos ayudan a ordenar los datos porque aquí dice las tablas en excel no nos ayudan y si nos ayudan a tener los datos ordenados inclusive si usted primero crea la tabla y después los ingresa los introduce dentro de esa tabla la número 3 dice responda verdadero o falso a la siguiente información cuando introducimos la herramienta tabla también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar si verdad se activa automáticamente la herramienta de filtro que nos permite ordenar y filtrar aunque si nosotros no queremos pues la desactivamos no es necesario que la utilicemos aunque ya vimos todas las ventajas de tener esta herramienta verdad pero si queremos presentar los datos sin esa flechita dentro de los encabezados pues simplemente la desactivamos número 4 responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando insertamos una tabla en excel ya tenemos que tener los datos para que la herramienta se pueda activar de forma óptima esto es falso porque vimos verdad aquí en el libro aquí en el libro que yo inserté creé una tabla sin ni siquiera tener datos dentro de esta hoja entonces eso es falso verdad vamos a mostrar las respuestas para corroborar que todo lo tengamos correcto mire falso verdadero falso y verdadero hemos terminado el primer laboratorio de lo que es la cuarta semana cuarta sección recordarle igual que vaya a ver allá la pestaña progreso para que ustedes lleven el el control verdad de cómo van por ahí con sus notas hasta aquí vamos a llegar entonces en lo que corresponde a este día nos conectamos de nuevo el día de mañana siempre a las siete de la noche verdad muchísimas gracias por su tiempo pasen una feliz noche que tengan un buen descanso hasta mañana de la noche de la noche y de la noche Gracias.